AAAAAAAGH AAAAAAAH Ufff, si yo los coge, eso me dejo muy cansado algo sentiento, no es asi Mokman? Cómo desearía beber algo? Oh tengo una idea! NOOOO! Vamos Mokman! No! No, Mockman, Mock... No. De ninguna manera. Mira, sé que tenemos un líquido cerebral, pero puede ser nuestro líquido cerebral, ya lo dije, pero puede ser nuestra sangre, incluso nuestra vejiga, que mencionar las cosas que hay en los fanfics. Bueno, si no puedo beberte, me tendré que beber a mí mismo. Por favor, no lo hagas. Qué asqueroso ese tipo. Esto sabe bastante bien. ¿Lo ves, Mockman? Bebé toda mi cabeza y estaba deliciosa. No era nada vital como... ¡Revíenme una vez! Sobre mi cadáver. Genial. Muy bien. E Cancer. EHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe bother you cause me espethe me su hand. Y